Este es un recordatorio, una remembranza, un homenaje a todas aquellas bandas que empoderaron el rock and roll mexicano a 50 años de Avándaro. En septiembre del 71, un evento histórico se vivió en México, conocido como Festival de Avándaro. Empoderamiento del rock and roll mexicano, miles de corazones unieron en un solo canto, Avándaro. Avándaro. Tiempo salto a por favor, de sentimiento latino, manifestación de una revolución musical, filosofía del amor y la paz. Con las almas desnudas, todas las voces unidas. En un solo canto, Avándaro. 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 Miles de corazones hundieron en un solo canto Abandaró 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 Abandaró